Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser así, porque sabíamos lo que era capaz Canadá y fue un partido como lo esperábamos, muy duro, muy físico, donde en el primer tiempo sobre todo había poco espacio, ellos eran intensos, físicamente fuertes, por suerte encontramos el gol rápido en el segundo tiempo y pudimos jugar un poquito mejor, pero así todo siguió siendo complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bobos y bobas, a una nueva entrega, la primera entrega centrada en la Copa América, que acaba de estrenarse y con victoria del campeón del mundo como debía ser, Maximum, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Sí, arrancamos complicado, no tan fácil como uno piensa, como siempre, pero se ganó, se ganó que era lo importante. Pero ya metiéndonos en tema, porque acá no hay spoiler que valga, estamos acostumbrados a hablar sin spoiler, pero acá no hay spoiler que valga, ya metiéndonos en tema, un buen partido, o sea, si Argentina lo hubiera perdido, hubiera sido una mierda, sería decepcionante y estaríamos todos muy calientes. Pero a nivel futbolístico me parece que es un muy buen partido, porque Argentina termina ganando también, ¿no? Pero encontrarle la vuelta a un partido que en principio debería ser muy fácil y que en los papeles, o sea, en los papeles era muy fácil, pero en el desarrollo del partido, por lo menos en este primer tiempo, no lo fue tal. De hecho, cuando termina el primer tiempo es bastante frustrante el gesto en los jugadores, el mío y supongo que el tuyo también, ¿no? La frustración de no encontrar por dónde abrir el partido. Claro, sí, sí, no, está bueno, o sea, a mí siempre me gusta porque, o sea, obviamente uno no juega con Guatemala, con El Salvador, con Urazao y qué sé yo, y le gana 5-6 a 0 y bueno, qué lindo, qué sé yo. Pero cuando juega con equipos que te complican un poco más, que le encuentran un poco la vuelta, está bueno también poder resolver ese dilema, porque obviamente los partidos que hay que ganar son esos, ¿no? Los otros no vuelve a ganarlo, así que sí. Está el clásico, ¿no? Cuando le toque jugar, si es que le toca con Brasil o como ahora con Chile, que para ellos es un clásico, para nosotros no. O sea, es un buen partido, es un partido que queremos ver, pero ellos consideran que es un clásico en Chile, para nosotros por supuesto que no es un clásico, pero están los partidos importantes, ¿no? Como este, o los clásicos sí, como jugar con Uruguay o con Brasil, que como decíamos la otra vez, son partidos perdibles. Después ese partido se puede dar como se dé, pero son partidos perdibles. Ahora, un partido como el de Canadá, que hasta es un rival con el que en el historial tenían un solo encuentro, ¿no? Gol de Argentina, pero un solo encuentro en el historial, siempre es una incertidumbre, porque se te plantan atrás y encima, hay que decirlo, no jugaron mal, ¿eh? Canadá jugó un muy buen partido. No, 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 si yo creo que, te digo que Chile y Perú, que son los otros dos del grupo, van a tener que estar atentos, porque no creo que les sea tan fácil. La verdad que el arquero me pareció bueno, me pareció bien, o sea, más allá de que los mano a manos, me dio mucha bronca haber errado cuatro mano a manos en un partido, o sea, dos de Messi, uno de Di María y uno de Lautaro, o sea, que vos decís, no hay forma de que esos jugadores se derren mano a mano, pero me parece que esos errores, por ejemplo, tienen mucho que ver el arquero, que fue muy inteligente en los cuatro, que no se regaló, no es que fue abatatado a salir y regaló que se la tiran por arriba o algo, el chan esperó hasta el momento justo, pero el de Di María, por ejemplo, es buenísimo como lo espera, sin regalarle, porque evidentemente debe conocer que Di María enseguida te la pica, y justo en el último toque, cuando Di María, que encima se le va un poquitito largo, ahí le sale y lo logra entaponar, y se lo hace perfecto, así que, o sea, un arquero inteligente, y aparte también estuvo muy bueno eso que hicieron en el primer tiempo, más que nada, de cómo dejar a los defensores que toquen tranquilos, y armaron un bloque ahí en el medio, que no dejaban los pases, y la verdad que es inteligente, es inteligente porque, y a Argentina le costó encontrarlo, que también es un tema, porque o sea, todos los equipos le salen a jugar igual a la selección, entonces es como que siempre tiene que andar reinventándose, pero bueno, lo importante, como digo, es que poder salir victorioso del problema. Sí, victorioso por dos goles, o sea, con cierta comodidad, aunque el último, el segundo gol fue casi terminando el partido, pero con cierta comodidad, no es que pasó a puros, no sé, yo temprano había visto el España-Italia de la Eurocopa, que se está jugando también, y sobre la hora, tampoco estuvo cerca de Italia de empatar, ¿no? Pero terminás con los huevos en la garganta, ¿no? Si tenés un tiro de esquina en contra, y va el arquero a cabecear, ¿no? Claro, claro. Aparte, con la creencia argentina vos decís, esto me lo empatan, ya está. Claro, porque aparte, viste cómo es, al estar un gol de diferencia, ni siquiera tiene que ser un mérito del equipo contrario, capaz que vos te equivocaste en una jugada, que de hecho pasó un poco, creo que una o dos veces hubo ahí con Lisandro Martínez, que se equivocó con un pase atrás, qué sé yo, entonces es complicado, ¿viste? También, y aparte sabemos que al fútbol le gusta ser injusto, así que, pero bueno, no pasó. Aparte, otra cosa que también me gustó mucho fue el Dibu, que volvió a estar, que yo lo había notado medio apagado, medio como que le estaban pateando el arco y medio que ya no sentía esa seguridad que sentía antes con él, y en este partido me volvió a dar esa seguridad de que sabés de que te va a salvar uno o dos goles que te puede llegar a salvar en un partido, y eso me gustó también. Sí, sí, a mí me, lo que más destaco es esa actitud de, porque este es un equipo también que vimos ganar el Mundial, ¿no? ¿Cómo lo ganó? Bueno, nosotros creemos que lo ganó muy holgado, pero claro, hubo dos partidos ahí, ¿no? Con goles sobre la hora, que incluso la final, el partido con Holanda, que nos pusieron ahí en jaque, que podría haber sido la historia diferente. Pero es un equipo que me acuerdo cuando empezó la escaloneta del rodaje, que no era tan, uno no lo veía con tanta seguridad, ¿no? Con tanta certeza sobre la cancha, y de golpe, y de pronto también nos encontramos con un equipo al que le costaba hacer goles, y cuando no encontraba los goles, era como una desesperación, como que entraban en el... que acá también, por momentos, entre la defensa de Canadá y el arquero, que no era un crack, pero estuvo muy lúcido en muchas jugadas, como que entraban en esa... Claro, cuando ya Messi falla un par de mano a mano, ¿no? De María a otro, le pegan desde afuera y no entran, quieren gambetear y no pueden pasar, y las jugadas que vos estás cansado de ver en highlights, que son jugadas históricas, no empiezan a salir, eso te debería desesperar como equipo. Y a la misma escaloneta de antes del Mundial, de antes de la otra Copa América, muchas veces lo desesperaba, y terminaba o empatando, o tal vez no perdiendo, pero jugando mal justamente por esa desesperación de por dónde va a llegar. Y acá es como que con impotencia cuando se van en el primer tiempo, pero como que siempre sabían que eventualmente iba a llegar, que el gol llega en algún momento, ¿no? Y a mí me daba, yo lo estaba viendo, bueno, en la madrugada española, a las 2 de la mañana acá, con mucho sueño, de hecho en el segundo tiempo hubo un momento que me empecé a quedar dormido, que dije, bueno, ya está, faltan 15 minutos, me voy, y al final aguanté, por suerte, si no me perdí el segundo gol. Pero hubo esos momentos de, que con la frustración y todo, yo viéndolo decía, bueno, esto ya veo, es la suerte, hoy no tenemos suerte, hoy empata, por lo menos empata, los van a empatar, ¿no? Y sin embargo, bueno, termina el segundo gol, aparte, es una belleza de toques, ¿no? De como van de un lado al otro, se llevan la pelota, hacen una U con la pelota, la llevan por el otro lado y terminan metiéndose golazo, ¿no? Es una belleza. No, y no solamente eso, sino que aparte de poder volver a ver que los delanteros vuelven a tener eso de tener oportunidades de gol y poder convertirlos. Principalmente Lautaro Martínez, que por ahí es el más nueve goleador. Sí, es el que tiene que meter los goles, claro. Claro, porque Julián es un nueve, pero también es un nueve que hace otras cosas, entonces no es tanto con gol, pero volver a ver a Lautaro que tiene dos o tres y por lo menos una mete, es como que decís, bueno, está bien porque, porque aparte, está bueno que no terminar siempre dependiendo, o sea, a mí siempre me gusta cuando te das cuenta de que el equipo puede andar bien a pesar de que no está el mejor partido ni de Messi ni de Di María, me encanta eso, eso es una cosa que yo creo que cuando se descubrió con la selección es cuando ahí empezó a cambiar un poco la cosa también, porque vimos años y años y años y años de esperar a que Messi haga el gol del Barcelona y claro, a veces no pasa, ayer no sé bien que, ayer no tuvo un buen partido Messi, que siempre hay que recordar, ¿no? Que uno dice, no tiene un buen partido Messi, y es un, o sea, sería el mejor partido de la carrera de muchos jugadores, pero para él es un partido de medio de cinco puntos por ahí, que te mete dos asistencias y casi hace ese gol gambeteando al arquero y qué sé yo. Pero bueno, obviamente de él uno espera un poco más y estuvo como medio errático, qué sé yo, y también con Di María, que Di María sí estuvo mucho más flojo de lo que venía estando. Sí, pero bueno, igual, igual, no, es lo que decías, estuvo flojo, pero hubo unos pases que metía los dos, Di María y Messi, de un lado al otro de la cancha, de línea a línea, al dedo, a la uña del dedo gordo del pie le ponían la pelota, pero jugando mal. Pero, pero lo que tienen también es que, o sea, para poder hacer esos cambios de frente, por ejemplo, vos tenés que tener un jugador que esté libre para poder tirársela. Entonces eso también es mérito del planteo táctico del jugador de acuña, que yo creo que acuña, creo que hay canadienses que todavía no deben estar buscando, no deben estar intentando sacar la pelota, porque no le sacaron la pelota en todo el partido. La verdad que es una locura siendo, o sea, jugando en la posición que juega el chabón, ayer hizo un partidazo. Entonces ahí tenés, está buenísimo. Pueden estar, hay jugadores que pueden tener un nivel medio, medio, qué sé yo, pero tenés siempre alguno que te salva. Lo tenés, qué sé yo, al Cuti Romero, que es una cosa que ya no para de ser uno de los mejores del partido, que ya a mí me vuelve loco cuando va hasta la mitad de la cancha y levanta a los delanteros por el aire. Y deja dos tirados. Sí, 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 y lo peor de todo es que no hace falta, no, nada. Todo limpio, la verdad que es un monstruo. Entonces, todas esas cosas obviamente te dan una seguridad también. Y obviamente, con todos los torneos que se ganó, también el equipo entiende que en algún momento alguna va a entrar. Entonces no hay que desesperarse porque la desesperación es lo que después te juegan contra vos. Entonces esperan y saben que ya van a tener el momento porque el equipo contrario no va a estar los 90 minutos con la misma intensidad. Entonces eso también es la maduración que tiene el equipo. Bueno, muchas certezas, pero algunas dudas que nos deja el partido de ayer en la Argentina-Canadá, partido inaugural de la Copa América. La primera de ellas es, ¿qué hacía More Beltrán con los árbitros, Maxi? Espero que vos tengas la respuesta a esto. Al parecer, por lo que estuvimos viendo, fue un arranque medio extraño con la Copa América entre los religiosos esos que estaban ahí. ¿Qué hacían ahí? Yo lo vi después eso porque no estaba viendo la ceremonia, me olvidé. Pero, ¿qué hacían ahí esos? ¿Qué pasó? La verdad que no se entiende. Al parecer es todo tema del marketing y de las marcas que como se juega en Estados Unidos, y en Estados Unidos sabemos que todo es vendible, y qué sé yo. Entonces, bueno, al parecer, no sé de qué parte, de qué iglesia forma parte esa gente, pero ahora como se ve que forma parte de los auspiciantes, por decirlo de alguna manera. Y Morena Beltrán, por lo que leí, no sé si será así porque tampoco pude checarlo demasiado, pero también tiene que ver que es, como se llama, embajadora de la gaseosa de Coca-Cola roja. Entonces, por eso también estaba ahí, pero la verdad que es rarísima entre los referís. En el momento en el que se sorteaba, ¿quién sacaba? Llegó la pilota, sí. La moneda, llegó la moneda. No la había visto nunca yo eso, la verdad que es rarísimo. Yo te sé en esto, no la conozco. Me preguntaba quién será esta chica y luego vi un tuit tuyo y dije, bueno, se ve que es alguien, porque no sé. Después la googleé y vi que es una periodista bastante mediática, que incluso tiene su propio canal de YouTube, que me pareció muy interesante. Claro, sí, ya está dando vueltas hace unos años, tiene el programa de INISPN y qué sé yo, entonces, es conocida y aparte con la selección es otra tipo al estilo Gastón Edul, que es otra que en los últimos años es como que estuvo mucho metida ahí con la selección, entonces... ¿Es la que le hizo esa súper pregunta a Messi, que dio la vuelta al mundo, que le agradecía y todo eso? ¿Es esa misma periodista? No, no es esa misma. Esa es otra. Esa tuvo mucho protagonismo en el documental de Netflix, que no sé si lo dije, que casi protagonista ella, está todo el tiempo, es la que responde por Argentina, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mirá esta chica cómo llegó hasta ahí. Pero me llamó la atención y, bueno, busqué un poco de información en Twitter y hay un tuit de ella que dice, lo que me estoy riendo con los memes, lo único que dice sobre su intervención ayer, porque hay muchos memes y mucho comentario de Morenitán. Es que la verdad que fue muy sorpresivo, la verdad que fue muy sorpresivo, o sea, el momento religioso ahí fue totalmente bizarro, que yo no lo había visto nunca en mi vida, antes de un partido, y mucho menos en el inicio de un torneo internacional, así, la verdad que fue rarísimo. Claro. Y me cayó gracia que Messi saluda a los árbitros y le da un beso a ellos, claro, como si la conociera de toda la vida, porque sí, porque la conoce. Claro, porque la conoce, ya es como una compañera de viaje casi, así que... Hablando de los comienzos de Copas Américas, es la primera vez que la selección dirigida por Scaloni debuta con una victoria en un torneo, aunque no lo podamos creer, o sea, es la primera que pasa porque cuando debutó en la Copa América del 2019, perdió contra Colombia, después con la del 2021, que es la que ganamos, empatamos con Chile 1 a 1, y bueno, el Mundial no, que todos nos acordamos del partido con Arabia. Así que fue el primer debut con victoria, mirá, hay que ver qué significará. Esto no le gusta a Bilardo, porque si empezó perdiendo en el Mundial y empezó perdiendo en la Copa América pasada, Bilardo si hubiera hecho meter dos goles en contra para empezar perdiendo. Y yo creo que sí, pero bueno, no, es verdad que no sé dónde fue que lo leí. Ah, me lo dijeron, que de paso aprovecho el momento para saludar a unos amigos de Santi y Martín, que probablemente nos estén escuchando, de un grupo que tengo ahí en WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. ¿Está confirmado que tenemos dos oyentes entonces? Por lo menos dos oyentes tenemos, así que ahí está, muy bien, con globito y todo. Así que venimos hace muchos torneos, muchos años que venimos hablando, y hicimos medio como un, como se llama, un silencio, que medio que no lo propusimos, pero me acuerdo que hicimos tipo un silencio, porque medio como que ya era medio, sentíamos que era medio mufa el grupo. Claro. Y hicimos silencio y empezamos a ganar los torneos, y bueno, fue como buenísimo. Y después del Mundial es como que volvimos a hablar y, che, qué sé yo, sirvió y ahora ya está, como que ya medio que la mufa se rompió, entonces por eso estábamos hablando. Y bueno, había uno de ellos que me decía que, creo que era uno de ellos que fue que me decía que, que es como que siempre arrancaba con nervio la selección, los torneos también. Y me parece que también algo de eso se notó en este partido, que estaba como un poco también esa cosa de nervios que tienen en el primer partido. Y aparte, bueno, también estuve escuchando de que se quejaron mucho de la cancha. No sé si lo escuchaste a Scaloni diciendo que hace siete meses que saben que vamos a jugar acá y cambian el césped hace dos días. Entonces dicen que no era como para jugar un torneo así, pero bueno. Sí, yo no me quiero poner en exquisito porque aparte tiene eso, viste, que siempre pasa cuando vos terminás de ver el Mundial y volvés a ver el fútbol local y te querés matar por las canchas, ¿no? Viste, que te duele la vista porque el pasto no está en verde ni nada. Bueno, acá estamos viendo, estoy viendo la Eurocopa en tiempo real, ¿no? Que da lo mismo porque la estaría viendo desde Argentina también, pero la estoy viendo acá. Y claro, digo, qué diferencia, loco, a la imagen, viste, la estoy viendo en la misma televisión que veo la Eurocopa, veo la Copa América y es la Copa América, no es la Libertadora de América que te vas a jugar a la cancha de estudiantes, ¿no? Que por ahí podría tener hasta mejor pasto que este salido que fuimos. Probablemente lo tenga, de hecho, sí. Pero hasta estéticamente era horrible el color del pasto, ¿no? Y sí, sí, muchos quejándose. Este partido, Maxi, marca un nuevo récord de Messi, que es el jugador argentino, no, el jugador con más partidos en la historia de la Copa América, Messi. Así es, y también había leído algo así, sí, creo que es el que más asistencias tiene también en la historia de la Copa América también, pero, viste, como dice Varsky, la rutina de lo extraordinario, es como que ya uno tampoco se sorprende con los récords, porque ya veo que hay que buscar, viste, cosas inverosímiles para que las rompa, porque ya no le queda nada para romper. Ya, ya tiene, rompe récords que él mismo ya había roto, ¿no? Sigue rompiendo. Y algo que vos querías mencionar, muy importante, es que Argentina llega con, no sé si un récord, pero sí, ciertas características que querías compartir vos de todos los partidos jugados antes de esta Copa América, que lo queríamos compartir antes del inicio de la Copa, pero bueno, no pudimos y lo compartimos ahora, que por suerte ganó, entonces le agregamos una cosa más, ¿no? Claro, sí, sí, en realidad el tema era con Scaloni, que del ludo del partido en Guatemala ya ha llegado a los 70 partidos dirigidos en la selección, y obviamente ahora sería 71, y está en el puesto número 5 de técnicos más longevos de la selección argentina, con 71 partidos. ¿En el puesto número 5? Claro, en el puesto número 4 estaba Basile con 76, en el 3 Menotti con 78, en el 2 Bilardo con 79, y número 1, afanando, Guillermo Stabile con 122 partidos, que bueno, Stabile fue el técnico de la selección argentina entre el 41 y el 61, ganó 6 Copas América y un paranoamericano, así que es técnico que totalmente exitoso, pero bueno, aparte dirigió muchísimo tiempo, y bueno, pero quedó ahí en el puesto número 5, debutó en la selección en septiembre del 2018, y llega, bueno, no tengo anotado exactamente cuántos partidos son los que jugó, había dicho, bueno, 70, qué boludo, sí. Sí, 71 con este. 71, serían 52 victorias, 2 empates y 6 derrotas. 6 derrotas. 6 derrotas, en 6 años. Brutal, eh. Es una locura, y aparte es impresionante porque son casi todas, fueron en la primera parte, como quien dice, de la conducción, porque después tuvo el periodo largo. Bueno, después tenemos 78.5 de efectividad en los puntos obtenidos, es el número 1 en la historia dirigiendo la selección argentina, lo sigue Maradona con 75%, ¡No jodas! Tata Martino, así es. El 73.5, o sea, el tercer puesto es de Tata Martino, con 73.5, Stabile tiene el 72.6, Sabela el 71.5 y Bielsa el 70%. ¡Guau! ¿Te acordás de Sabela? ¿Cuánto hace que no pensaba en Sabela? Viste Sabela, que gran técnico, la verdad que fue uno de los mejores que vi yo con la selección. Después, la selección marcó 150 goles, 152 sería ahora, con los dos que hicieron ayer, y recibió 44. Y bueno, y tiene el invicto de 36 partidos, que va desde 2019 al 2022 al partido con Arabia. Que terminó en el, se terminó en el Mundial, el invicto. Se terminó en el Mundial, sí. Buen lugar para perder un invicto. Tremendos números, eh. Parecen una pavada, pero son... Tuve que castigar a la gata. Tuve que... Bueno, voy a seguir hablando. Te quiere hacer una decoración ahí en vivo del setup, ¿está bien? Sí, a veces lo trepa, y me tira todo lo que tengo ahí en el setup. Bueno, como estos podcasts no se mira, bueno, se puede ver, pero la idea es que se escuchen, no voy a decir más, pero voy a matar a una gata. No puedo porque voy a ser denunciado. Bueno, hablaba un poquitito de la repercusión, si es que estuviste viendo algo, o... Porque yo aquí vi el partido con relatos españoles muy tristes, un saludo para la gente de España, pero muy tristes, muy poco emotivo, y... Pero bueno, por lo menos lo pude ver por televisión oficial, ahí todo. Tuve que contratar un plan, pero bueno, me lo metieron ahí de pago, pero gratis por ahora, ¿no? Es esto que si no me doy de baja, me van a romper el culo en un par de meses. Pero no importa porque me voy a acordar, ya me lo agendé. Pero repercusión, en ese momento nada, porque terminó el partido y boom, adiós, se fueron. Entrevistas y se fueron. Contame cómo se vivió ahí, qué se habló. No, por empezar, yo por lo que estoy viendo en redes y todo eso, obviamente, todos muy contentos. Mucha gente diciendo que como que no le despertaba muchas cosas a esta copa, pero terminaron gritando los dos goles como si fueran desesperados. La gente estaba muy contenta con esto de los goles que fueron de Julián y de Lautaro, que es una discusión que yo venía leyendo mucho en redes, el tema de los hinchas de River que quieren que juegue Julián, y por esa necesidad de que juegue Julián Álvarez, necesitan criticar... Menospreciar a Lautaro, claro. Y menospreciar a Lautaro, y bueno, quedó ahora claro de que en realidad son dos jugadorazos y que están los dos y que tenés que ser demasiado boludo para estar enojado porque juega uno, no juega el otro. O sea, ya lo estuve hablando con estos chicos del grupo, que Scaloni es un técnico que no tiene ningún tipo de duda en sacar a quien sea. De hecho, él mismo lo dice, que normalmente el único que tiene un lugar asegurado, si está bien, es Messi y después el resto se lo tiene que ganar el lugar. O sea, recordemos que en el Mundial, él cuando hubo que sacar las paredes y Lautaro Martínez, que fueron dos como banderados de su gestión, porque fue, o sea, los convocados en la primera, creo que estuvieron desde la primera convocatoria que están, y empezaron, en el Mundial no rindieron, y a la mierda, y lo sacaron, chau, listo, y entró a jugar Enzo Fernández, que había debutado un partido antes del Mundial, recién en la selección, y entonces es una estupidez esto de andar discutiendo jugadores. O sea, yo entiendo que somos argentinos, y entiendo que al argentino, viste, le gusta quejarse, y como dice Casiari, un argentino que no se queja es una especie de uruguayo. Y, pero la verdad que es como, lo decía ayer también el grupo, esperemos que empiecen a perder para la crítica, porque si no ya, es para qué cosa esto. Sí, sí, es entendible que cuando pierda, los maten, o sea, ayer, este mismo partido, en 0 a 0, ya sin perder, en 0 a 0, este mismo partido hubiera sido fuerte la crítica, porque, de hecho, yo he visto ahí un par de titulares un poco complejos, pero, sí, claro, no podés criticar desde el principio, sí. Claro, yo, por ejemplo, le mando un saludo de nuevo a mi amigo Martín, que lo estuvimos bardeando un poco en el grupo, porque es anti-depol, porque, básicamente, dice que no le gusta, en realidad no es que no le gusta como jugador, pero dice que le molesta muchísimo que le guste tanto la cámara, y, obviamente, a ver, es un personaje, no vamos a discutir quién es un personaje, es probablemente uno de los personajes, no sé, junto al Dibu, ponele que es más, como, es imposible que se llevan toda la atención, pero la verdad que es imposible de negar que es fundamental en el equipo, cambia el equipo cuando él está adentro, y cómo dirige la mitad de la cancha, todo, entonces, pero, como vos decís, si ayer hubiese perdido, o hubiese empatado, seguramente hubiese, y por qué no estuvo Enzo, Depol ya está, no tiene que jugar más, Paredes, que como yo he visto gente diciendo, ¿qué hizo Paredes para estar de titular, y que no esté Enzo? te decían, por ejemplo, o sea, no sé qué hizo en realidad, pero si lo decide el técnico, el técnico es el campeón del mundo, el campeón de la Copa América, me parece que algo sabe, no sé, algo que puede no haber hecho dentro de la cancha, necesariamente, algo que le da al funcionamiento del equipo, en los entrenamientos, que lo ve Scaloni, no necesariamente tiene que ser algo que veamos nosotros, ese tipo de jugador, ¿no? No, pero aparte, incluso, incluso si vos le prestás atención a los partidos, en los últimos amistosos y todos, te das cuenta de que, Enzo Fernández, por ejemplo, que es verdad que ganó, fue uno de los mejores jugadores del Mundial y todo, pero viene de una, creo que tuvo una operación y qué sé yo, y tiene, no levantó el nivel todavía, no volvió a ser el que era, obviamente que puede llegar a volver, y capaz que en el próximo partido ya vuelva a ser titular, y no lo larga más, pero la verdad que cuando jugó los partidos amistosos, no hizo la gran diferencia, y en cambio cuando entra Paredes, Paredes que aparte hoy en día, ya con la experiencia que tiene y todo, se volvió en un 5 defensivo incluso, un tiempista, que es muy bueno cortando la circulación, sabe cómo meterse, qué sé yo, y aparte tiene esa pegada que es una locura, que te cambia de lado, es un pie derecho espectacular, entonces, evidentemente él también tiene algo, o sea, por algo lo elige el técnico, tiene una seguridad ahí. Sí. Hablamos de Maxi, de el primer gol, ¿qué te pareció? Este gol que nos quedamos ahí todos mirando a McAllister, ¿no? A ver qué le pasó, si se levantaba o no. Muy bien Julián, que en vez de gritarlo, vino a gritárselo al oído a McAllister, ¿no? Para avisarle que se levante. Claro, espectacular, obviamente el pase de Messi, como decimos, fue un partido, estamos hablando de que fue un partido, medio flojo de Messi, y te mete esa pelota, que es una locura, que se va abriendo justo, para cómo viene corriendo el jugador, y cómo también McAllister llega, juega como con el arquero, para llegar y tocarla justo, para como deshabilitarlo, incluso sabiendo que va a chocarse con el arquero, pero el chan es como que juega con eso, para poder saber, sabiendo que lo va a dejar solo Julián, espectacular, espectacular, ese es otro jugador que mucho no se habla, pero McAllister es de los mejores, también es un espectáculo, cuando está, si él está afilado, yo creo que después de Messi y Di María, probablemente es el mejor. Sí, es tremendo, es tremendo, y el gol de Lautaro, que yo insisto, es una belleza, la definición es exquisita, pero me encantó esto de ver, el equipo probando de un lado, teniendo que replegarse, porque no había lugar, y llevando la pelota de un toque, tac, 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 de uno al otro, triangulando ahí entre todos, qué maravilla de gol, qué especial, hoy vi un reel, con Song Choo, de Blur, con la cámara estratégica, que va siguiendo el movimiento, es un espectáculo, es un espectáculo. Y no lo vi con la cámara estratégica, no lo vi todavía, pero es un espectáculo, sí, sí, como van moviendo, ahí también justamente está, por ejemplo, Los Chelsos, que es otro que también suelen pegarle, también un poco, porque como que ya dicen, como que ya medio, que no sé si está para la selección, y qué sé yo, y también te demuestra que el chabón, ese juego a un toque, tiene la mitad de la cancha, cuando está en sintonía, tiene ese toque de un pase, que te cambian de un lado al otro, que te vuelven loco, y lo importante, volver a ver el de los delanteros argentinos, definiendo así, muy a los Romario, a los Batistuta, a los típicos nueve, que necesitan solamente un toquecito, y ya está, y aparte como me encantó, como lo gritó Lautaro, que se nota que, que se está sacando la mufa de adentro, que tenía guardado, sí, y volver a ser, el delantero, que siempre hay que recordarlo, que es el segundo, mayor goleador, de la era Scaloni, si no fuera porque, si no fuera por Messi, sería el goleador, así que también hay que tener, un poco de conciencia con eso. Sí, a mí me puso muy contento, el gol de Lautaro, que te digo que, fue tan lindo, y tan, en el momento, no del partido, como para definirlo, como para cerrarlo, y tan, no es que haya sido sorpresivo, pero sino que, de esta jugada, que se va dando así de toques, que eran las cuatro de la mañana, y casi lo grito, que es uno de los males, que tiene ver partidos, en España, de Argentina, a esta hora, que no se pueden gritar, por suerte el Mundial, nos cayó en un horario decente, y pude gritar tanto como pude, pero ahora, esta Copa América va a ser imposible, que grite un gol, comentarte que hay un podcast grabado, de una entrevista que me hicieron, al día siguiente, de la final, de la Copa América pasada, en el que estoy sin garganta, y me están haciendo una entrevista, muy poco profesional, hablando de podcasting, porque fue al día siguiente, de la Copa América, y me grité la vida, y ahora no puedo gritar, es muy fuerte, pero me pone muy contento, sí, por lo menos para el laburo, te va a venir bien, entonces, porque vas a conservar la voz, sí, sí, eso sí, me pone muy contento, ver a Lautaro metiendo gol, porque, lo putié mucho en el Mundial, cuando, ya que viene partido contra Arabia, con todos esos offside, y todos los que pateó, y parecía que también entraron, me cansé de putearlo, pero, porque hay que putear en el fútbol, ¿no? Claro, sí, sí, pero es un crack, y que el 9 meta gol, siempre es buenísimo. Yo lo empecé, yo lo, o sea, lo putié como se putea, justamente digo que te da bronca, pero cuando empecé a ver, empecé a ver que lo estaban queriendo, a iguanizar, claro, no, hacerlo, hacerlo, hacerlo el nuevo Higuaín, y qué sé yo, ahí es donde me dio por las repelotes, y dije, no, de alguna manera, porque no, no se lo merece ni a palo, aparte es jovencito, todavía bancal, lo que no pasa es que cerrás, cerrás dos goles, y ya te quieren crucificar acá, es complicado. Sí, sí, bueno, yo te voy a contar unos datos de estas fricadas que me gustan a mí, primero que, en Google, durante las últimas 24 horas, Argentina, fue lo más buscado, en, cinco países, en cuál, o sea, en cuáles países fue trending, Argentina, durante las últimas 24 horas, ¿cuál crees que es el primero? Que es muy obvio. El primero supongo que era Argentina. Bueno, no, es Bangladesh. ¿Esto es Bangladesh? Me encanta. En Bangladesh, buscaron a Argentina, fue, fue lo que, una de las búsquedas más grandes durante, las últimas 24 horas en Google, supongo, es muy probable, me imagino, que para ver el partido, habrán buscado. Y supongo que, supongo, sí, puede ser, supongo que más que para ver información, para ver información, para ver el partido. Y dentro de Argentina, te digo, los cinco lugares, en donde fue trending, los cinco, ordenados de mayor a menor, los que más se buscó, la palabra argentina, durante las últimas 24 horas, que fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en San Luis, en Córdoba, en Mendoza, y en Jujuy. Y luego, te quiero contar dos detalles, uno, detalles de, de Twitter, en la hora de, o X, como quieras decirle, durante la hora del partido, que tuvimos varios, a ver, sí, en, esto es en, Canadá, correcto, perdón, no, esto es, en Argentina, a nivel mundial, los trending topics que hubo fue, Copa América 2024, Canadá, Caruso, y, nada más, luego en la otra hora fue, Julián, Argentina, Messi, Canadá, ya con el partido en, en, en curso, jugándose el partido, y finalizado el partido, los trending topics eran, Messi, Canadá, Argentina, Lautaro, Copa América 24, con el hashtag, y Julián, y, más detalle, en, Canadá, los trending de Twitter, cuando empezaba el partido, Copa América, Donald Sutherland, que pasó a la inmortalidad, Argentina, Messi, Caruso, y, nada más, luego durante el partido, fue Argentina, Copa América, ARJ, Can, el hashtag, y, con el final del partido, fue, Argentina, Messi, Copa América, Ars Can, eh, qué más tenemos, Perú, se mete por ahí también, en Canadá, mirá, y Cornelius, entre los, eh, los términos más buscados en, en Twitter, más, más escritos en Twitter, durante el, los momentos de, del partido, me gusta como van cambiando, durante el partido. Me sorprende, Caruso, es el Caruso, que conocemos nosotros, no sé, sí, no sé, me llamó la atención, sí. Es rarísimo, o sea, seguramente sea otra cosa, no sé, claro, pero yo supongo que sí, porque no entiendo, a menos que haya estado en la tele, agarrándose a la piña o algo, que uno no supo, capaz no sé. Podría pasar, podría ser, por ahí lo contrataron de Canadá, para relatar, para comentar la Copa América, y estar ahí, sería muy bueno. Bueno, Maxi, no sé, yo, más o menos, bueno, primero pedir disculpas a esta gente, que nos está escuchando, aunque sean dos, y tus dos amigos, que hoy estamos con poco tiempo, para grabar, por cuestiones personales mías, estamos en otro hemisferio, nos costó mucho coordinar, horario, yo dormí solo cuatro horas, y tengo una fiesta acá en casa, estoy encerrado en el cuarto, mientras mi señora está organizando, la fiesta de, fin de curso de mi hijo, de 13 años, que acaba de terminar la primaria. Así que imaginate, lo que va a ser esto, cuando yo cruce ahí, la puerta, otra que Messi, encarando contra los canadienses, anoche. Pero no sé, algún otro highlight, que quieras comentar del partido, yo decir que, lo viví con mucho entusiasmo, no sé a quién puede, entusiasmarle poco la Copa América, a mí, después del Mundial, es el torneo que más me interesa, he visto más Copas Américas ganar, he visto a Argentina ganar más Copas Américas, que Mundiales, así que, es de los que más me interesa, y este en particular, después de Argentina campeón, tenía muchas ganas de verlo, y lo viví con mucha inquietud este primer tiempo, y ya el segundo tiempo mucho más relajado, con mucha euforia al final, aunque contenida por cuestiones de hemisferio, a las 4 de la madrugada de Galicia. Sí, la verdad que yo también, la verdad que fue, o sea, con emoción, había leído algo que nunca, que no lo había pensado, que es, la primera vez, por lo menos a mí, el que me toca ver, a la selección argentina, defendiendo un título, nunca lo había visto, porque obviamente, tampoco lo habíamos visto ser campeón, entonces, ahora obviamente, no lo vemos defendiendo, así que, es, la verdad que, es muy bueno, y, la selección está en un buen nivel, así que, puede llegar lejos, eso también me emociona mucho, y tengo muchas ganas, de que llegue el martes, porque, uff, jugamos con Chile, sí, partidazo, y, que va a ser un partido, un lindo partido, y, pero también tengo ganas de verlo, porque, va a ser en otra cancha, no va a estar el tema de la cancha del medio, no va a ser el debut, va a haber, otras cosas, es como que va, y quiero ver, o sea, cómo sigue el equipo, y cómo, porque ya está el debut, que es siempre el complicado, para nosotros, y qué sé yo, ahora quiero a ver, a ver qué pasa, a ver cómo estamos, y obviamente, en lo posible, ganarle a Chile, como siempre, uno quiere, ¿no? Exacto, como siempre tiene que pasar, salvo en esa puta Copa América, pero, además, lo que tiene, jugar con Chile, que es esto, ¿no? Venimos de ver ganar a Argentina el Mundial, con todos estos equipos europeos, que claro, son el cuco, ¿no? Son a los que, más difícil puede resultar ganarle, ¿no? Porque juegan distinto, pero jugar con los sudamericanos, es otra cosa, porque los sudamericanos, te faltan el respeto, no les importa si vos sos campeón mundial, te quieren romper el culo, igual, no es como, o sea, no es como ir a jugar con Canadá, que te plantea un partido, pero con respeto, porque saben que están jugando con el campeón mundial, y si no tienen cuidado, pierden 5 a 0, al chileno, es, te rompo el orto, te lesiono a Messi y a Di María, o, y si pierdo 5 a 0, bueno, ya está, no importa, pero te lesioné a Messi, ¿no? Entonces, es otra cosa. Claro, no solamente eso, sino que hay un dato que me parece haber escuchado el otro día, no estoy seguro, la verdad que no chequé, porque me lo acabo de recordar, lo acabo de recordar ahora, es que si no me equivoco, en la era Scaloni, hubo un solo expulsado, durante un partido, que me parece, yo, si no recuerdo, no recuerdo otro, y es verdad, es justamente Messi, contra Chile, en el partido, en el tercer puesto de la Copa América del 2019, cuando se agarra a tortazos con Gary Medel, así que imaginate, ahí tenés como, como se pica cuando se juega con otros sudamericanos, porque saben también, eh, dónde tocar, dónde joderte, y dónde hacerte calentar, así que la verdad que va a estar lindo. Bien, bien, bueno, sí, con muchas ganas, eh, lo digo ahora, no, no sé si podamos grabar, Maxi, hasta el fin de semana, de la semana que viene, o sea, eh, ya iremos viendo, pero martes, miércoles seguro que no, y jueves seguro que no, así que ya, tal vez se nos demore un poquitito más, la crónica, podemos decir, la crónica deportiva, eh, la bobada del partido de Argentina-Chile, pero bueno, lo vamos a vivir. De última, si se tienen que juntar dos partidos, tampoco va a pasar demasiado. Sí, no es mi idea, pero justo la semana que viene, bueno, hoy también, pero la semana que viene, ya es una semana fatal, que tengo un par de cositas, el partido lo voy a ver, por supuesto, sí quiero hacer una llamada a la acción, por primera vez, en este podcast, que es que, a partir de ahora, vamos a grabar con regularidad, nos lo hemos propuesto con Maxi, sobre todo, impulsados con la Copa América, contamos con tener el impulso de la Copa América, de que haya más gente consumiendo este contenido, pero como este es un podcast nuevo, si nos estás escuchando cualquier acción, que puedas hacer ahí, donde estás escuchando este podcast, no sirve, comentar, darle like, y por qué no compartirlo con una persona, aunque sea con una persona, ya, si nos escuchan dos, nos escuchan cuatro, es el 100% de crecimiento brutal. bueno, intentaremos también, ya hablaremos Maxi, pero intentaremos mover un poquitito las redes, para tener un poco más de visibilidad, y compartir y todo, y bueno, aprovechar la fuerza de la Copa América, para crecer este programa, porque tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero está bueno hacer cosas, adelante de otras personas, ¿no? que la gente se entere que las estamos haciendo. Claro, así es. Bueno, Maxi, pedirte disculpas, adelante del resto de las personas, por la desprolijidad del día de hoy, me ha tocado un día muy desprolijo, podría decir una vida muy desprolija, pero no voy a ser tan dramático, un día de los más desprolijos de mi semana podcastera, así que, la próxima será más ordenada. Así es, no, no hay problema, te estuvimos viendo ahí, medio, grabando parado, tipo, Badía y compañía, y qué sé yo, estás ahí con el... Como Pergolini, ¿viste? Como Pergolini, en los últimos años que ya he grabado parado, tengo que decir también que tengo hemorroides, por si a alguien le interesa, no tengo razón a esta parada. Ahí está, ahí tenés el... Creo que no hay mejor dato para tirar que, para cerrar el podcast que ese, así que me parece que ya no, sobran las palabras. Muy bien, vamos Argentina contra Chile, vamos carajo.